Saca, 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 saca En el ritmo lo que le ríe va a llenar Todo el mundo a la pista de baile A bailar a bailar Eso, eso, eso es Eso, eso, eso es Eso, eso, eso es Eso, 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 eh Señoras y señores Aquí está este trabando grupo De lo nuevo, de lo nuevo, lo mejor Para presentar Ese tremendo éxito Que me ha acompañado por tantos años Aquí la está Y así se presenta Palomita Blanca La número uno de Chile Y vamos a bailarlo Eso es Esta es cumbia Por el asaí de la buena Sí, señor Y las piernas arriba de las palmas Eh, 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 eh Ustedes se las dan, vamos a ver ¿Qué le dicen? Bate una carta por la mañana Bate una carta por la mañana Tiene el piquito de una paloma Para que sepan lo que yo digo Para que sepan lo que yo digo Lo que yo sufro por tu personal Mira cómo bailan mi gente, bonita Sí, señor Muy amargado me dijo un día Muy amargado me dijo un día ¿Por qué me tienes abandonado? Si llame pronto para quererte Si llame pronto para quererte Para tenerte siempre a mi lado Y la mano salida, la mano salida, la mano salida, la mano salida Dejadí, bebé, bebé, bebé Paloma blanca, paloma blanca También nos desea de su querer Que ya no vivo sin su cariño Ya no quiero su amor perder Y no pares, y no pares, y no pares Y este es tu grupo de real para ti Y las palmas arriba, las palmas Y este es tu grupo de real para ti Bando una carta por la mañana Una carta por la mañana De piquito de una paloma Para que sepan lo que yo digo Para que sepan lo que yo digo Lo que yo sabro por tu persona Muy amargado me dijo un día Muy amargado me dijo un día Porque me tienes abandonado Allí, 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 allí Sí, a mí pronto para quererte Sí, a mí pronto para quererte Para tenerte siempre a mi lado Y de él se va a llenar Desde tierra santa De bien elegido para ti, mi amor Dice Paloma blanca, paloma blanca También nos desea de su querer Ahí me gusta como te mueves, mamacita Que ya no vivo sin su cariño Ya no quiero su amor perder ¿Dónde están los solteros y solteros? ¡Arriba! Paloma blanca, paloma blanca También nos desea de su querer Así es Que ya no vivo sin su cariño Ya no quiero su amor perder Y la mano se ríe, la mano se ríe La mano se ríe De aquí, de allá De aquí, de allá De aquí, de allá ¡Oy! De ríe en el esquillo para ti ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Ojo! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Y échale, compadrito! Ahí está la gente más alegre ¡Mira cómo bonito! ¡Mira cuándo se activa la fonda! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eso! ¡Mira cómo llenar para todos ustedes! ¡Mira cómo llenar para todos ustedes! ¡Mira, ay, mira, ay, mira, ay! Cuando llega a las horas de la tarde Que me encuentro tan solo y tan lejos de ti Me provocan aquellos sabanales Son de esos te recuerdas donde te conocí Son de mí Aquellos paisajes sabaneros Son de mí No me vi en todos mis recuerdos Vení Corazón vení Vení Tan cerca de mí Y échale con malditos Invitados Jamás igualados Y que no pare la pieza con eso Mira ahí, mira ahí, mira ahí Cuando llegan las horas en la tarde Que me encuentro tan solo y tan lejos de ti Que me provocan aquellos sabanales Son de esos te recuerdas donde te conocí Son de mí Son de mí Mira las manos arriba, las manos arriba Sacude la manito, sacude la manito Sacude la manito ¿Dónde está la gente más alegre? ¿Dónde están los solteros y solteras? Arriba el amarito. Arriba el amarito. Arriba el amarito. Arriba el amarito. Dice. Maestro. ¿Dónde están las solteras? ¿Dónde están las solteras? ¿Dónde están las solteras? ¿Dónde están las solteras? Eh, eh. Un vericolor. Eh, eh. Un vericolor. Eh, eh. Un vericolor. Eh, eh. Un vericolor. Un vericolor. Y ustedes se la saben. Maestro Francisco Vidalena. Como suena y dice. Donde ríe el elegido para ti. Donde viven todos mis recuerdos. Y como dice, como dice. hay tan cerca de mi, ay, ay, ay. te ofrece calidad de honra y venire. de mi amor. Ay, 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 ay. de mi amor. Y una vueltecita mi amor Así, 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 así Échale mamacita Y los palmas arriba, los palmas ¡Eh, eh, 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 eh ¡Eso! Y que no pare la fiesta ¡Aplausos para todos ustedes! Y al vertecí mi amor esta noche Ahí salió la luna mamacita Y la mano salía ¡Eh, eh, 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 eh ¡Eso! Y ustedes se la saben Nos ayudan a cantar esta canción que es muy bonita Esta canción de real para ti Dice Ha salido la luna ¡Ustedes! Mil estrellas en el cielo Muy ansioso voy a verte Si esa me parece un sueño ¡Oye! Prometiste que esa noche ¡Ahora sí, mi amor! A mi amor te entregarás ¡Oh, Dios mío, cuantadilla ¡A ver, está ahí! Siento en mi corazón ¡Y cuando yo esté! ¡Y cuando yo esté! Abrazándote Abrazándote Y besándote Vivirás Allenaré tu cuerpo de suaves caricias Hasta que amanezcas Y cuando yo esté abrazándote y besándote Vivirás Allenaré tu cuerpo de suaves caricias Hasta que amanezcas Y esto va para toda mi gente Y para que más Me ríe de mentiros nada más Y después me salió Hey, 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 hey Y eso Y terminé de estar con nosotros Gracias a este público maravilloso Ha salido la luna, mil estrellas en el cielo Muy ansioso voy a verte, si esa me parece un sueño Dice, prometiste que esa noche, a mi amor te entregarás Oh Dios mío, cuanta dicha, siento en mi corazón Y cuando yo esté abrazándote y besándote, mi vida Ay, llenaré tu cuerpo de esas caricias, hasta que amanezca Y cuando yo esté abrazándote y besándote, mi vida Véle maestro, bájale, bájale un poquito, bájale, bájale, bájale A ver, dónde está la gente más alegre Arriba Dónde está la gente más alegre Dónde está la gente más prendida Alza la mano bien arriba 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 No, 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 están cansados Están cansados Entonces Con la mano en el aire 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 Y aquí, vayá 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 Y dónde están los solteros y solteras ¿Dónde están las mujeres solteras? ¿Y dónde están los machos esta noche? ¿Dónde están los machos esta noche? ¡Ahí! 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 ¡Arriba la manito de los machos! ¡Arriba la manito de los machos! ¡Arriba la manito de los machos! ¿Dónde están las mujeres que se mandan solas? ¿Dónde están las mujeres que se mandan solas? ¡Arriba la mujeres que se mandan solas! ¡Arriba la mujeres que se mandan solas! ¡Arriba la mujeres que se mandan solas! Ahora los quiero invitar a todos ustedes A ver si nos acompañan cantando un pedacito de esta canción Los quiero escuchar fuerte a cada uno de este público maravilloso Gracias por acompañarnos Francisco Vigorena Esta es tu gente Este es tu público Y ustedes nos ayudan a cantar Me ayudan Esto que dice así Maestro Y cuando yo sé A llenaré tu cuerpo de suaves caricias Hasta que amanezcan Y cuando yo sé A llenaré tu cuerpo de suaves caricias Hasta que amanezcan Hasta que amanezcan Hasta que amanezcan Riquita, 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 riquita Riquita Y de ese vallelardo Lleguen elegidos para ti Y ya Rico Rico Se acaba El aplauso para ustedes Ay, ay, ay Fuerte el aplauso para todos ustedes Ustedes se pasaron Increíble, maravilloso público Oye Especial Hago